Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias. El coordinador de Movimiento Ciudadano en Nayarit, Clemente Castañeda, destapó a Nacho Flores como el proyecto de ese partido para la gubernatura del estado. El coordinador mencionó que son bienvenidas todas las personas que se quieren sumar a Movimiento Ciudadano, refiriéndose a Polo Domínguez, pero sin querer ocupar el lugar de Nacho Flores. La mañana de este lunes, la autopista Guadalajara-Tepí, kilómetro 102, una pipa de gas LP se volcó y explotó dejando un saldo de 14 personas fallecidas y tres lesionadas, entre ellas dos elementos de protección civil que participaban en el rescate. El semáforo amarillo permite que el Issste pueda ampliar sus servicios, por lo que abrió ya consulta externa y las consultas de especialidades al 50%. Por recuerdos y añoranzas, la gente se está negando a tirar sus artículos viejos durante las brigadas realizadas por las autoridades para evitar los criaderos del mosco transmisor del dengue, lamentó la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Local, Claudia Cruz Dionisio. El gobierno del estado de Nayarit está atento en caso de que la Fiscalía General solicite su colaboración para seguir el proceso legal en contra del exgobernador Roberto Sandoval, según el secretario general de gobierno Antonio Serrano. El DIF Nayarit instaló un centro de acopio en apoyo a damnificados de Tabasco. El director Abel Orozco solicitó la colaboración de los ciudadanos. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, RadioRamaNayarit.mx Grupo RadioRama informó cada hora a través de RadioRama Network, las últimas noticias, RadioRama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.RadioRamaNayarit.mx, Cristian Langarica en punto.